Con el polvo entre los dientes sin respirar, pateando las distancias sin encontrar, me sumerjo en la pobreza y la mediocridad, pero miro el horizonte que el ritmo lleva, para ellos soltarás cada vida, si las palas vuelan cerca dispuesto así, porque todo lo que te interesa, lo que dice en la cabeza. Música Que vuelvan a verme buenas vibraciones, que repitan que todo irá bien, que me eches de menos, que la vida nos quiera bien. Saltan chispas, saltan chispas, vaya, saltan chispas, saltan chispas. ¡Gracias! ¡Gracias!